Sofía regresa a casa y abre su ropero. Está cansada de verlo lleno y aún así no tener qué ponerse. Quiere quedarse solo con la ropa que de verdad le gusta, que le hace verse y sentirse bien, y desechar todo lo demás. ¿Qué opciones tiene? Puede sacar cada pieza de ropa una por una, verla con cuidado y decidir si quedarse o no con ella. Si no le queda, la saca. Si no es cómoda, la saca. Si ya no le gusta, la saca. Pero tomar estas decisiones cansa. Lo más probable es que le agarre la madrugada y que termine sacando solo dos blusas, un par de pantalones y un vestido manchado. Todo lo demás sigue en el ropero. Por suerte, hay una manera más efectiva para deshacerse de la ropa, un truco que usan los minimalistas y que a nosotros también nos ha ayudado a ordenar el ropero. Primero, recoges toda tu ropa en un solo lugar. Es decir, sacas toda la ropa que tienes en el ropero. Traes la ropa de la lavandería sin importar si aún está sucia. Y también incluyes la ropa que tienes puesta. Bien, en lugar de pensar en qué sacar, buscas solo las piezas de ropa que te encantan. Ropa que te hace sentir bien. Piensa si te sentirías bien con ella puesta. Si en este momento te cruzaras con tu exnovio o si te reencontraras con tus compañeros de la secundaria. ¿Cuántas piezas de ropa tienes que te encanten? 5, 10, 15. Esta ropa la guardas en tu ropero. ¿Y qué hacer con la pila de ropa que se quedó fuera? La guardas en un saco o en una caja. No las botes. No las vendas o regales. Aún no. La idea es ordenar tu ropero rápido, sin necesidad de pensar en qué tirar. Porque deshacerse de las cosas es difícil. No queremos que esto nos impida tomar acción. Ahora bien, los sacos o cajas de ropa las guardas fuera de tu vista. En el sótano, en el garaje o en cualquier otro lugar de difícil acceso. En este momento empieza el experimento. Desde que te despiertas hasta la hora de acostarte, usas solo la ropa que se quedó en tu ropero. El efecto es instantáneo. En tu ropero hay orden porque te quedaste con poca ropa. Y te ves arreglado o arreglada todos los días porque vistes tu mejor ropa. Es muy probable que la ropa que dejaste no sea suficiente. Vas a tener un día de campo con tus padres pero no encuentras un suéter en tu clóset. Tienes una cita con tu pareja pero no encuentras un vestido y zapatos elegantes. Piensa entonces si entre la ropa guardada en los sacos o cajas está la pieza que necesitas. Si es así, ve por ella. Si no, entonces sabes qué ropa buscar cuando visites las tiendas. Con el tiempo, el ropero se llenará de nuevo, pero solo estará la ropa que te hace sentir bien, y seguramente en menores cantidades que antes. Es mejor tener calidad en vez de cantidad. ¿Y qué hay sobre la ropa que ya no utilizo? Si pasaron los meses y en los sacos sigue estando ropa sin sacar, entonces puedes deshacerte de ella sin sentirte culpable. Si es ropa en buen estado, puedes venderla o donarla. A veces vale la pena ofrecer un conjunto, por ejemplo, 15 piezas de la misma talla. Esto puede acelerar el proceso de vaciar los sacos. También puedes poner tu ropa en contenedores de ropa usada, que se encuentran en algunas ciudades. Sin importar cómo lo hagas, la decisión más difícil de cuál ropa se desecha y cuál se queda ya está tomada. Así que la próxima vez que quieras ordenar tu ropero, usa el truco de los minimalistas. En lugar de sacar cada pieza de ropa y decidir cuál ya no sirve, recoge toda tu ropa en un lugar y elige la que te encanta. Empaca todo lo demás y escóndelo de tu vista, para experimentar si puedes vivir sin ello. Esto hace que el proceso de ordenar la ropa sea mucho más rápido y agradable. Pruébalo y nos cuentas cómo te fue.